consagración a san miguel arcángel preparación de 33 días para la consagración a san miguel arcángel día número 27 quien como dios nadie como dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ven o espíritu santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de maría tu amadísima esposa señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador dueño y redentor mío por ser tú quien eres voluntad infinita a quien amo sobre todas las cosas me pesa señor de todo corazón de haber pecado porque he merecido el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te he ofendido a ti que eres tan bueno y que tanto nos amas a quien debemos de amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta confío me perdonarás por tu infinita misericordia amén oración inicial para todos los días de esta consagración señor dios del cielo y de la tierra dios de los ángeles arcángeles y principados dios de las potestades virtudes y dominaciones dios de los tronos querubines y serafines que alaban y bendicen sin cesar tu santísimo nombre y cumplen las órdenes de tu soberana majestad rodeando tu excelso trono y ofreciéndote como aroma de olor agradable el incienso de nuestras oraciones que ahora te dirigimos te rogamos humildemente sean aceptadas te suplicamos por la gloria y la intercesión del gloriosísimo san miguel arcángel te dignes concedernos tu auxilio y guárdanos ilesos de los lazos engaños y potestad de satanás y de todos los espíritus infernales amén levántese dios y sean destruidos sus enemigos por el mismo jesucristo nuestro señor amén san miguel arcángel príncipe del cielo defiéndenos en la lucha para que no perezcamos en el tremendo juicio de dios amén meditación correspondiente del día número 27 de esta preparación para la consagración de 33 días a san miguel arcángel quien como dios nadie como dios meditación san miguel arcángel abogado protector para conseguir una buena muerte el glorioso san al cel anselmo arzobispo de cantor beri dirige a todos los días al prepararse para celebrar la santa misa esta oración al arcángel san miguel san miguel arcángel de dios y guardián del cielo ven a mi socorro en la hora de mi muerte sea mi defensa con sé mi defensa contra el maligno enemigo y conduce mi alma al paraíso de la de las eternas alegrías el mismo dios ha constituido príncipe al santo arcángel y para epositus para disis esto es administrador de la gloria del cielo en la cual ordena el sitio que corresponde corresponde a cada una de las almas que tienen la dicha de volar a la mansión de la felicidad beatísima de ahí podemos deducir el empeño con el que trabajan en los últimos instantes de nuestra vida mortal para librarnos de las astucias de satanás san miguel que tanto ansía acrecentar el número de los adoradores de dios y que procura siempre la gloria de su majestad procura con todas tus obras buenas merecer la dulce protección de san miguel para que aquella hora terrible que has hecho en esto hasta hoy procuremos con todas nuestras obras y merecer la dulce protección de san miguel para aquella terrible hora en el momento de la muerte y pregunta que has hecho de esto hasta hoy que es lo que debes hacer pues si hermanos debemos de invocar constantemente a san miguel arcángel para que nos ayude pero tenemos que ganarnos su auxilio como con los ejemplos que hemos visto asistiendo a la santa misa confesándonos haciendo ayunos en su honor celebrando todas las fiestas de san miguel arcángel y invocándolo en todo momento para que nos auxilie ser honestos ser sinceros y ponernos a dos a su disposición al mismo santo arcángel le corresponde le corresponde calificar nuestras obras según su valor esto es según su bondad y según el celo con que las hayamos hecho el limpio baltazar fue avisado por daniel de que había sido pesada sus obras en la balanza de la justicia divina y les faltaba mucho para tener el peso correspondiente hay de ti cristiano si cuando el gran arcángel pese tus obras y te encuentre falto de las buenas para poder presentarte ante dios prepárate con tiempo pues nada te interesa como salvación de tu alma si no logras salvarla de que te servirá todo lo del mundo amén bueno pues esto último dice aquí al mismo santo arcángel le corresponde calificar nuestras obras según el valor esto es según su bondad y según el celo con que las hayamos hecho entonces fijémonos también cómo las hacemos tenemos que ser claros honestos amorosos sinceros y también tener acto de constricción perfecta pedirle con todo el corazón que obtenga para nosotros el dolor de nuestros pecados para poder pedir perdón con arrepentimiento y luego nos dice aquí el limpio baltazar fue avisado por daniel que había sido pesada sus obras en la balanza de la justicia divina y les faltaba mucho para tener el peso correspondiente y luego nos dice hay de ti cristiano se refiere a ti y a mí hay de ti cristiano si cuando el gran arcángel pese tus obras y te encuentre falto de las buenas para poder presentarte ante a dios prepárate con tiempo pues nada te interesa como la salvación de tu alma nada es más importante de que nos servirán las cosas de este mundo si hemos perdido nuestra alma dice la palabra de dios de que te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma de que nos sirven los títulos de que nos sirven las medallas los trofeos los reconocimientos los aplausos de que nos sirve una posición una carrera los lujos la ropa la moda de que nos sirve si perdemos nuestra alma echémosle muchas ganas todos tenemos mucho que hacer mucho que pedir perdón y mucho que corregir para ser agradables a los ojos de dios pidamos la ayuda de todo el cielo el ejemplo del día de hoy dice un religioso capuchino llamado y vos tenía un una gran devoción al glorioso arcángel san miguel quien se le apareció un día y le dijo que debía prepararse para la muerte que estaba próxima desde aquel momento el hermano ybo no pensó más que en disponerse para morir bien con muchos actos y virtudes y murió en efecto en olor a santidad como le refiere el padre palosi que escribió su vida se lee también en la vida de san cayetano que en sus últimos momentos se le aparecían los demonios y le atormentaban con sus tentaciones pero que san miguel de quien era muy devoto se le apareció a su vez y le libró de todas las inquietudes que le acusaban los malignos espíritus amén no sé hermanos si ustedes recuerden que antiguamente había una pintura un cuadro de como la de la muerte de la muerte se refiere a cuando un cuando una persona está para morir de un lado están los demonios tentándole atormentándolo y del otro lado están los ángeles queriéndole ayudar es necesario que nosotros mismos sintamos que esas palabras son para nosotros así como al religioso capuchino llamado ilvo que un día se le apareció san miguel y le dijo que debía prepararse para la muerte que estaba muy próxima y desde en aquel momento el hermano ivo no pensó más que en disponerse para morir bien con muchos actos y virtudes y murió en efecto en olor a santidad nosotros podríamos decir que está mal dicho bueno pero él porque le avisaron que pronto iba a morir pero nosotros no sabemos y como no sabemos o crees que somos eternos crees que nos falta mucho también podemos morir esta misma noche podemos morir mañana pasado y a lo mejor no nos da tiempo para hacer buenas obras entonces con todo el corazón pidamos al cielo que siempre está pronto para ayudarnos y que se preocupa mucho por nosotros en hacer buenas obras en hacer actos de virtud de amor de caridad penitencias ayunos comuniones confesión con arrepentimiento vamos a orar hermanos nuestro nuestra letanía al santo arcángel y pidamos la ayuda y reconozcamos también todas las gracias que san miguel es tiene para proporcionarnos y estar en nuestro auxilio fíjense que estas letanías este narran son oraciones pero narran cada una todo lo que san miguel tiene y todo lo que san miguel arcángel puede todos los títulos y los honores que el cielo le ha concedido por su ayuda al cielo y la y procurar la gloria de dios y la salvación de todos nosotros oremos o dios nuestro refugio y fortaleza imploramos suplicantes tu clemencia a fin de que por intercesión de la siempre virgen maría madre de dios y madre nuestra y del gloriosísimo san miguel arcángel te dignes socorrenos contra satanás y todos los demás espíritus inmundos que infestan al mundo para daño del género humano y perdición de las almas arrójalos al abismo y aparta a los de nosotros para siempre amén letanías a san miguel arcángel señor ten piedad de nosotros jesucristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros jesucristo óyenos jesucristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de nosotros santa maría reina de los ángeles ruega por nosotros san miguel arcángel de dios ruega por nosotros san miguel lleno de sabiduría de dios ruega por nosotros san miguel espejo de humildad ruega por nosotros san miguel modelo de obediencia ruega por nosotros san miguel excelso adorador del verbo divino ruega por nosotros san miguel coronado de gloria y honor ruega por nosotros san miguel príncipe poderoso del ejército de dios ruega por nosotros san miguel porta estandarte de la santísima trinidad ruega por nosotros san miguel guardián del paraíso ruega por nosotros san miguel ángel de paz ruega por nosotros san miguel guía y consuelo del pueblo de israel ruega por nosotros san miguel esplendor y fortaleza de la iglesia militante ruega por nosotros san miguel alegría de la iglesia triunfante ruega por nosotros san miguel baluarte de los cristianos ruega por nosotros san miguel los de los ángeles ruega por nosotros san miguel amparo de los cristianos verdaderos ruega por nosotros san miguel sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz ruega por nosotros san miguel vínculo de nuestra caridad caridad ruega por nosotros san miguel guerrero vencedor de los errores ruega por nosotros san miguel luz y esperanza a la hora de la muerte ruega por nosotros san miguel nuestro auxilio segurísimo ruega por nosotros san miguel que nos asistes en nuestras necesidades ruega por nosotros san miguel heraldo de sentencia eterna ruega por nosotros san miguel consuelo de las almas del purgatorio ruega por nosotros san miguel a quien el señor encargó recibir las almas que están en el purgatorio ruega por nosotros san miguel defensor de los derechos de dios ruega por nosotros san miguel grande y poderoso ruega por nosotros san miguel cuyas oraciones conducen al reino de los cielos ruega por nosotros san miguel encargado por dios para recibir a las almas en la hora de la muerte ruega por nosotros san miguel príncipe de los primeros príncipes ruega por nosotros san miguel siempre a favor de los hijos de dios ruega por nosotros san miguel nuestro abogado ruega por nosotros san miguel vencedor de lucifer ruega por nosotros san miguel patrono de los moribundos ruega por nosotros san miguel rueda por nosotros cordero de dios que quitas los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo o llenos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos señor ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla para que no perezcamos en el tremendo juicio de Dios. Ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar sus divinas gracias y promesas. Amén. Oh Dios, Padre eterno, en unión con tu divino Hijo Jesús y el Espíritu Santo, y por intercesión del Inmaculado Corazón de María, os suplico destruir el poder de los espíritus malignos. Arrójalos a las cavernas del infierno y encadénalos ahí para siempre. Toma posesión de tu reino, pues has sido criado por ti mismo y muy justamente te pertenece. Padre celestial, concédenos el dominio reinante del Sagrado Corazón de Jesús y el del Inmaculado Corazón de María. Acepta, Señor, cada uno de los latidos de mi corazón y cada respiración mía como una repetición de esta plegaria. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder en nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh reina y soberana Señora de los ángeles, que has recibido el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, envíanos, te suplicamos, tus santas legiones de ángeles, a fin de que bajo tus órdenes persigan el enemigo que nos cerca. Rechacen sus ataques tenebrosos y lo precipiten en el abismo del infierno. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, al finalizar de este video les coloco también al final la corona San Miguel Arcángel y la súplica ardiente a los santos ángeles para completar nuestro día 27 de esta preparación de 33 días para la consagración. Que Dios les bendiga.